Hola amigos photoshopperos, hoy te voy a mostrar como eliminar un fondo croma verde así de fácil, con unas simples herramientas. Así que si estás listo, vamos a empezar. Bueno amigos, acá estamos dentro de Photoshop y en este caso tenemos una imagen con un fondo verde esto es lo que se llama fondo croma o fondo verde, pueden ser distintos tipos de colores en este caso te voy a dejar la imagen que estoy usando en la descripción para que puedan seguirme en el paso a paso y como pueden ver yo acá tengo en mi composición diferentes capas que son las que se usé para los recortes. Les voy a mostrar tres herramientas como les dije no importa la importancia, esto es como ustedes quieren usarlo al fin y al cabo es como más como se sientan pero como pueden ver yo hice un recorte acá, es bastante preciso, si bien la imagen es de una calidad intermedia se puede ver ahí le saco el fondo y le saco la máscara mejor dicho y le pongo un fondo negro y lo alterno con el blanco, se nota apenas un reborde verde, eso se puede ir perfeccionando pero el primer recorte está perfecto. Yo les muestro como es el recorte inicial y en base a eso y en base también a cada imagen, vos le podés ir tomando ahí y sacando esos bordecitos que pueden ir molestando que de hecho esto se trabajaría con efectos de luz ¿no? porque esta imagen se podría hacer un montaje de ponerla en algún lado y de hecho lo vamos a hacer si querés que haga un montaje con esta imagen dejálo en los comentarios y voy a crear una manipulación o composición para que quede bien puesta en algún lugar lindo ¿sí? así que bueno vamos a empezar, vamos a, bueno voy a eliminar todo lo que tengo hecho acá la máscara la elimino también, ahí rápidamente y nos queda la capa de cero vacía en tu caso puede que te aparezca como fondo por si la estás trabajando directamente como archivo nuevo así que te recomiendo desbloquearla, listo y ahora vamos a trabajar con las primeras alternativas bien, vamos a usar algunas de las herramientas de selección como por ejemplo la herramienta selección rápida o varita mágica, en este caso te recomiendo uno de los videos que te voy a dejar acá para que puedas ver bien cómo usar esta herramienta y en este caso acá selecciono la capa, muy importante no estaba seleccionada y lo que le voy a decir es la primera opción que va a ser esta le voy a decir acá arriba seleccionar sujeto, clic, esperamos unos segundos y automáticamente crea una selección del sujeto, cuidado con esto porque lo muestro en los otros videos depende de los elementos, depende del contraste, depende de muchas cosas puede que te lo seleccione bien en este caso las selecciones automáticas son como muy estándar de hecho si te puedes fijar acá, esta selección le faltó este pedacito de lo que es la espada así que en este caso hay que corregirla, podemos hacerlo de diferentes formas yo prefiero mucho usar siempre la máscara rápida, entro acá en icono con la máscara rápida acá puedo ver cómo mejorarlo, también si querés ver cómo usar bien la máscara rápida te dejo acá un video relacionado para que puedas aprender bien esta herramienta que para mí o en mi caso es una de mis preferidas mientras tanto un consejo rápido es que se activa de acá o con la letra Q y con el pincel blanco o negro vamos a estar pintando o despintando los detalles que van a estar seleccionados ahí yo despinto lo que, toco la Q de vuelta despinto lo que no quiero, o mejor dicho lo que esté, que le falta la selección acá veo que le falta un poquitito y de esta forma iría perfeccionándolo pero en principio la selección estaría bien, lo único que quedaría sería seleccionar esta parte de acá abajo de la sombra porque claro, el color se pone como más verde oscuro así que en este caso deberíamos complementarlo con otras herramientas como puede ser, tenemos por acá la varita mágica de vuelta con la herramienta acá de restar selección vamos a elegir por acá la sombra oscura y ya estaríamos bien en mi caso es una tolerancia como dice ahí de 37 también, si querés ver cómo usar esto de la tolerancia que es bastante importante para lo que es varita mágica, te dejo un video acá relacionado para que veas bien cómo usar este aspecto en este caso ya estaría listo, acá veo que me quedaría un pedacito vamos a, creo que es, a ver, acá, ahí está ahí está, con el de restar, ahí resté ese pedacito de ahí y ya la imagen estaría lista para hacerle una máscara con la máscara ahí y listo, tatán bueno, quedan algunos ajustes como podés ver no es tan precisa, esto del sujeto automático tiene sus cositas pero podríamos con un doble clic acá adentro empezar a ajustarla no voy a meterme con esto ahora porque quiero usar otra herramienta así que en este caso podría ir quedando con esta base vamos refinando la máscara y ya quedaría el recorte listo bueno, vamos con la segunda alternativa la segunda alternativa sería usar directamente la varita mágica como hicimos anteriormente, acá, con el de sumar selecciono el fondo verde, la tolerancia la dejo en 37 ahora como la tengo ahí no me molesta, está bien pero van a haber zonas en las que no está tomando así que voy a intentar tomar esas zonas y acá se me fue bastante así que se me complicó un poquitito ahí vamos a intentar por acá antes de seguir, bien y por acá también, este pedacito de acá lo toma bien y tal vez debería bajar todo acá para que no me lo tome tanto ahí está listo, trabajando un poco con la tolerancia mejoró de hecho este pedacito de acá también, más o menos bueno, acá lo mismo con la letra Q o de máscara rápida y pincel empezaría como a mejorar algunos, algunas zonas que tal vez esto no va a ser siempre ideal y depende del contraste que tengas de hecho, mira acá arriba me quedó me quedó aparte sin elegir porque claro, la tolerancia no captó ese pedacito lo mismo salgo y ahora la selección está hecha como hacia afuera, ¿sí? te dejo un video también para que veas cómo trabajar con todo lo que es selección y ajustes o comandos también porque esto hay que invertirlo ahí lo invertí y bueno, la inversión es control shift y la I ¿sí? y ahí se invierte la selección y lo que podríamos hacer es antes de aplicar la máscara ahora voy a hacer un paso anterior porque yo apliqué la máscara y después refiné el borde y lo que voy a hacer ahora es de vuelta acá elijo mi varita mágica y antes de hacer la máscara toco acá seleccionar y aplicar máscara acá directamente podría refinar algunas zonas a ver podría elegir esta del cabello y empezar como a a seleccionar bien la parte del cabello que es siempre lo más difícil y alguna otra zona más podría tratar de el borde que es lo más importante porque este contraste es lo que nos va a permitir que quede bien colocada la imagen sobre otra veo que tiene como el borde bastante como cortante y acá es solamente cuestión de trabajar con estas opciones de redondeado desvanecer y contraste que te permite mejorar en mi caso me parece bien ahí 10 2 y 30 o 31 esto no hay problema no hay nunca número exacto ok se come un pedacito de lo que es el personaje pero en este caso no va a estar mal listo ahí pongo el recorte y ya quedaría hecho lo que tiene bueno de esto es que haciendo doble clic en la miniatura de la máscara podes directamente acá trabajar otra vez con estos ajustes entonces vuelvo a retocar plazamiento del borde que se mete un poquito más hacia el sujeto se desvanezca un poquitito apenitas ahí está y ahí yo creo que estaría bien con la tecla X ahí se puede ver un previo de cómo quedaría la imagen finalizada y listo ahí yo considero que está súper bien de hecho voy a crear acá un fondo para simular el fondo negro ahí se puede ver y ya quedaría para mi gusto perfecto de hecho es hasta acá lo que más me gustó genial esta forma combinando bueno vamos a eliminar acá segunda forma y vamos con la tercera la tercera es una de mis preferidas y si nos queda tiempo como te digo la cuarta vamos a ver acá filtro no acá selección vamos a ir a gama de colores esta es una de mis preferidas bien en gama de colores vamos a elegir lo que es acá muestreados que donde hacemos clic nos va a tomar un color de referencia y acá nos muestra un previo de la imagen hacemos clic en la parte verde de acá y si arrastramos el mouse con el clic apretado podemos ver cómo va variando la imagen acá blanco y negro esta imagen blanco y negro quiere decir que es lo que está seleccionado y deseleccionado blanco sería lo que estaría empezar a estar seleccionado digamos que yo quiero por ahí toco ok me hace una selección de eso que estuve eligiendo voy a volver a gama de colores hago clic por acá y yo podría apretar este usar este que es de sumar selección o sumar selección está bien dicho así y empiezo a barrer o sea hacer clic y a barrer hacia las zonas que quiero elegir también y ahí puedes ver en el periodo de la imagen cómo va eligiendo vamos a poner esto por acá esta zona es más oscura vas a tener que tener mucho cuidado porque hay momentos en los que el color del fondo invade al personaje en este caso o puede ser que el personaje tenga colores verdes por eso es la importancia del contraste trato de elegir por acá y ahí se empieza a ver cómo el rebote del verde que existe acá pega en el personaje por eso ve que hay contenido verde de hecho siempre va a haber parte de ese color en el personaje por eso acá tenemos que ir con este nivelador ajustando lo mejor que podamos pero igualmente ahí en el fondo se empieza a ver que nada hay como como parte que no está seleccionado ahí se puede comprobar con la máscara rápida qué importante esto de la máscara rápida bien esto ya es bastante desprolijo y sin embargo yo te dije que mi preferida no qué cosa loca bueno vamos a hacer algo vamos a salir de acá vamos a desseleccionar y vamos a hacer un pequeño truco que también te lo enseño en otro video con lo que es selección con marita mágica y otras herramientas más y es crear una capa de brillo y contraste acá vamos a decirle que queremos más brillo y el contraste por ahí 48 de brillo menos 8 de contraste ahí está bueno bien qué vamos a hacer con esto de vuelta lo mismo vamos a ir a primero me paro por las dudas sobre esta capa cero selección cama de colores y ahora vamos a hacer lo mismo qué pasa esta opción esta capa de ajuste hizo que levantara un poco más los colores entonces mejoro un poco lo que es el contraste y hizo un pequeño truquito para diferenciar el fondo de la imagen bien dejo por acá esta zona que es muy complicada esta de acá ahí y ahora intento bajar la tolerancia bien no me sirve del todo así que activo hasta acá arriba grupos localizados y es como que intenta minimizar la cantidad de o como es justamente eso o sea sectorizar la cantidad de color bien vamos a intentar buscar un punto medio y a partir de acá volvemos a trabajar volvemos a agregar color ahí está estamos haciendo clic sosteniendo y moviendo ahí va por acá por ahí bien y ahora bajamos un poquito la tolerancia bien la selección va quedando bien hay zonas que va a ser como un poco la lucha ahí tenemos en la rodilla se puede ver por acá abajo que también hay un pedacito y este selector te sirve también para seleccionar desde acá mismo desde esta miniatura misma no tan también si querés desde la imagen acá en el fondo sino desde acá por ejemplo acá veo que hay como unos grises lo selecciono acá también por acá también por acá también acá abajo también ahí está por acá por ahí bueno y ahí podría aumentar un poco el rango de vuelta tratar de buscar el punto ideal o aumentar ahora así la tolerancia bien acá hay zonas que habría que sacarlas con este con el de restar bueno ahí como selección base me parece bien le damos ok y ahora sí de vuelta invertir control shift i y ahora podríamos hacer la acá máscara bien vamos a poner una capa vacía acá abajo la rellenamos con algún color en mi caso voy a poner negro ahí está para ver bien el contraste y otra vez acá podemos ver de vuelta que tenemos como algunas zonas y simplemente acá lo que podemos hacer es empezar a combinar herramientas en este caso voy a pinchar acá lo que sería la miniatura de la máscara y con lo que es la máscara rápida podría simplemente seleccionar pero no al pepino hago esto mejor salgo de acá directamente pinto sobre esta con negro ahí va conocemos un poquito algunas zonas que tal vez pueden ser puntuales bien listo no sé si mucho más bien algo que podríamos hacer es lo siguiente iluminaste un segundo vamos a acercarnos acá bien algo que podemos hacer para reajustar también la máscara es son dos cosas número uno entrar con doble clic y ajustar ahí toquéla con la X esto está buenísimo porque con la X podés usar el modo de máscara o el modo del fondo si tienes una imagen de fondo ves como va empatando la imagen con el fondo bien dejo la máscara solamente ahora acá yo podría simplemente de vuelta que lo anterior mover el redondeado desvanecer y demás pero esto no porque es lo que hace todo el mundo lo que yo quiero hacer es algo distinto que es como lo tradicional es con alt y clic sobre la miniatura de la máscara esta se puede ver mucho mejor acá cómo quedó la máscara y acá se puede ver todos los contrastes increíbles bueno lo que podemos hacer entonces es un pequeño truquillo nunca me sale esa palabra en ajustes imagen ajustes y en niveles y ahora movemos los niveladores y estamos trabajando sobre el contraste que se puede ver en el fondo como lo que está medio gris como que no termina de definirse que soy blanco soy gris no sé con estos niveladores podemos tratar de apretarlos ajustarlos y ahí el contraste en el fondo se puede empezar como a ver muy 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 bien vamos a ver acá arriba como queda bien acá al costado que tenía mirá saco el previo y ahí se puede ver ahí con control menos puedo salir mirá ahí se puede ver cómo estaba antes aplicarle este pequeño efecto y ahí después esto me gusta mucho más inclusive esas opciones de el ajuste de la máscara la verdad que sí ahí está ahora salgo haciendo clic por acá entro acá y tatán por eso te decía que para mí es muchísimo mejor esta esta tercera opción ni hablar buenísimo y la cuarta opción la tenemos por acá mirá ah es justamente esta la cuarta opción no ya viene la cuarta quédate tranquilo pero si te digo suscríbete y activa la campanita es una forma de estar atento a los videos que se vienen y la verdad que vienen cosas muy 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 copadas muy buenas así que espero verte ahí y espero que nada me dejes tus comentarios dale no creo que hayan imágenes imposibles para quitarles el fondo decime cuál y le sacamos el fondo enseguida bueno como te decía la cuarta forma sería vamos a eliminar acá todo de vuelta la cuarta forma sería con los canales tan 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 bien los canales es la verdad que un mundo aparte como te como puedes ver acá los canales es la composición de la imagen rojo verde azul que la composición hace la imagen que nosotros vemos y podríamos trabajar acá para crear este estilo de cosas una máscara totalmente impecable sí pero la verdad que esto nos puede llevar un rato más no sé si tenés un ratito de tiempo si te querés quedar quédate si te querés ir bueno andate vamos a hacerlo vamos a eliminar todo ahí está y vamos a crear lo que son los canales bien ay 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 qué desafío bueno vamos a activar vamos a vamos a tratar de elegir algún canal que nos permita usar una selección base bueno ahí analizamos un poquito los canales podríamos dejar este brillo contra este puesto que nos ayude un poquito y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a imagen vamos a ir a calcular y vamos ahora sí a tratar de combinar algunas de las de los dos canales bueno con la opción de calcular entonces vamos a dejar las siguientes opciones vamos a dejar que trabaje sobre la capa 0 que como podés ver es la capa del hombre ahí con el fondo verde no que esté ni combinada ni otra capa solo la capa 0 igual que la otra de acá el origen 1 y origen 2 origen 1 va a ser el color rojo pero con esta opción de invertido o sea que el blanco y negro da dos vueltas y el canal el origen 2 el canal verde acá también así sin invertir rojo invertido y canal verde sin invertir y lo que es fusión es decir como se combinan las capas que también voy a dejarte recomendado un video sobre esto acá vamos a elegir este que es subexponer color podríamos también buscar alguno que se adapte mejor este lineal me gusta mucho más lo que tenemos que conseguir es que la figura se despegue del fondo a través de los blancos, negros y grises en este caso como la figura queda bastante negra el fondo gris casi tirando blanco digamos podríamos ir a utilizarlo y bueno vamos a dejarlo así ok bien vamos a ir acá a canales y estamos en el canal alfa 1 lo que nos hizo fue crear un canal nuevo que es este canal alfa si yo activo acá podemos ver todo mucho cuidado con esto para volver a trabajar con el proyecto es importante que te pares acá sobre el RGB ahora me paro sobre el canal alfa 1 y desactivo el resto y lo que necesito hacer es trabajar sobre este canal alfa 1 bien si no ves la ventana de canales muy fácil acá en ventana canales la activas bien y acá lo que hay que hacer únicamente es refinar esta máscara como lo vamos a hacer con imagen ajustes y niveles acá está y otra vez lo mismo que antes tratemos de buscar un punto que se ve una diferencia marcada bueno ahí puede andar mira 22 9.9 y 56 ok bien vamos a chequear esto bueno buenísimo lo que vamos a hacer ahora es mejorar estos bordecitos de acá de la siguiente manera vamos a elegir el pincel acá si vamos a elegir algún 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 no sea tan duro por ahí 27 y la el modo de fusión del pincel lo vamos a dejar en superponer vamos a empezar por ahí si vamos a bajar el tamaño y demás y mucho cuidado después de terminar con esto porque la configuración te va a quedar seteada de esta forma si de la última que la usaste lo que vamos a hacer es que vamos a pintar con blanco con el pincel con superponer esto que va a hacer va a eliminar esos restos grisecitos medio oscuritos vamos a afectar solamente lo que es esos grises molestos que no terminaron de definirse yo pinto por acá por el borde ahí hay un pedacito de cabello que me gusta le voy a dejar y listo en el caso este que tenemos este negro bien definido lamentablemente bueno voy a activar acá para ver qué pasó bien lamentablemente tengo que eliminarlo con pincel común con normal voy a achicar un poco el pincel ahí y con eh blanco te das cuenta y viste el video de máscara rápida que por las dudas te digo te lo dejé recomendado acá en las tarjetas lo que es la máscara rápida es súper importante porque no solamente es para hacer selecciones rápidas o mejorar las actuales sino también para trabajar con todo lo que es canales y eso la verdad que es buenísimo cuando vas trabajando con imágenes cada vez más complejas los canales los vas a usar siempre de hecho mira lo que voy a hacer ahora empiezo a combinar herramientas por ejemplo el lazo porque este bordecito de acá molesta bastante ahí está enfoco ahí y esto lo elimino chao bueno sí por ahí este pedacito de acá bien si no llegas a ver como yo en este caso o bien la diferencia entre la máscara digamos o la selección porque lo rojo es lo existente en la capa esta de alfa de canales podemos dejar un poco la opacidad yo lo tenía en 50 lo voy a dejar por ahí no sé y ahí baja un poquito bien y ahora selecciono lo que quiero enfocarme para eliminar y el resto no por ahí y con la tecla B de brush si querés saber atajo de teclado también te enseño cómo control D selecciono este pedacito lo voy a dejar de ahí listo podría revisar el resto de la imagen pero la verdad que no tengo ganas así que con el ejemplo de abajo la idea se entendió calculo yo listo y vamos a sacar esto un segundo más bien lo que me di cuenta es que los bordes están como muy cortantes así que vamos a hacer otra cosa otra cosa sí por último que este sí es un truco realmente que va a ser esto filtro vamos a hacer filtro de desenfoque filtro gaussiano y vamos a desenfocar en un pixel un pixel está bien listo y fíjate que el borde ahora voy a tocar control Z y control Shift Z para ir para adelante el borde bien cortante hace esos píxeles mordidos acá a un fondo a un borde más difuso y lo que voy a hacer ahora es ir a imagen ajustes niveles o control L y ahora vuelvo a ajustar fíjate que esto de hecho mira voy a activar de ver toda la imagen para ver lo que estoy haciendo bien ajustes niveles ahí está y acá ajusto 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 ahí se puede ver como el borde lo mejor o sea pasa de estar así como muy mordido cortado a estar mejor adaptado sí ahí parece que está como antes pero no 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 te puedo asegurar de que la selección está lo pintó está mejor toco control Z control Z y ahí puedes ver cómo estaba al principio y ahora antes ahora sí parece que no pero te aseguro que sí porque se adaptó mucho mejor a la forma de la imagen y de hecho si no estoy todavía de acuerdo con eso no hay problema lo puedo ajustar de la misma forma desenfocar gaussiano y ajustar con los niveles listo ahora sí control click sobre esta capa de canal de alfa 1 me paro acá sobre lo que es nuestro trabajo RGB los tres canales y esto lo desactivo ya está nos sirvió como una selección esto en realidad que de hecho es lo que es volvemos a capas ahora sí y esto está hecho hacia afuera así que hay que invertirlo control shift y lo que voy a mostrar la ruta por acá selección invertir y va acá está listo y ahora sí vamos a crearle la máscara y listo la verdad que el video de hoy con los efectos especiales de Hollywood no se pueden quejar si no tengo like no se suscriben y todo lo demás chao me voy de acá bien todos estos bordecitos que están acá se pueden rejutar de la misma forma pero como esto puede ir sobre una imagen para montarla esto se trabaja ya con luces porque claro en el montaje tiene que simular esto lo que significaría los colores del ambiente así que obviamente eso son los retoques de postproducción así que listo espero que se suscriban me gustaría verlos más seguido por acá y si tienen alguna imagen complicada díganme que les puedo ayudar a eliminar ese fondo de la forma que sea hay mil millones de formas distintas bueno por ahí no tantos pero sigo un montón nos vemos la próxima